Os voy a decir cómo funciona Musescore y algunas cosas que podemos utilizar para tocar las canciones de flauta. Si no lo tenemos instalado, ponemos Musescore en Google, vamos a este punto org, el primero que aparece, y lo descargamos, ojo, mirad que sea la versión para lo que tengáis, si tenéis Windows, Max o Linux, lo que sea. Una vez lo hayamos descargado e instalado, por ejemplo, vamos a una de estas partituras que tenemos con Musescore, aquí se nos abre, cosas que podemos hacer. Esto va a ser más que nada para tocarlo como karaoke, es para lo que va a ser el vídeo. Entonces, yo aquí arriba tengo lo del play, o el ir para atrás, si yo le doy a play, me lleva un ritmo que yo puedo seguir, pero lo bueno que tiene es que yo esto que pone negra igual a 80, yo hago doble clic, y en vez de 80 digo, esta canción me sale súper bien, voy a ponerlo más rápido, a 120, no le deis a intro, porque si le dais a intro os baja, tenéis que clicar fuera, y ahora si yo le doy a play, va bastante más rápido, o si por lo que sea no nos sale bien la canción, pues le podemos dar a 40, y clicamos fuera, y como veis va a ir más lento. Si quiero empezar desde un punto concreto la canción, pues yo puedo ir, por ejemplo, directamente aquí, y le doy a play, he de clicar en la nota, y le doy a play. Como veis va bastante más lento, entonces puedo poner la velocidad que más me guste, o más adapte a mis necesidades. Otra de las cosas que podemos hacer es poner el metrónomo, es decir, yo le doy aquí, por ejemplo, quiero empezar a partir de aquí en la canción, y pulso este botón de aquí arriba, como veis, este de aquí, ¿vale? Ahora lo que va a hacer es, mientras toco, va a sonar como el click, click, ese metrónomo. Si le clico, me desaparece ese sonido del metrónomo. Ahora le he clicado. Entonces lo podéis utilizar de esta manera, como un karaoke para seguirlo, para cambiar la velocidad, o para llevar incluso el metrónomo si queremos. ¡Gracias! ¡Gracias!